Pagano Pagano En esta granja gobernaban los párrafos Podían excremento y se creían los malos Amigos de zorros y glorias sin defender De culpa y duda los nombraba presidente Querían ideas y diosentemente no Sabían que siempre querían al mismo tiempo Que se freían a la misma vez diferentes Pero al final eran igual de delincuentes Pagano, 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 Pagano Tú no eres el sueño, eres el marrano Pagano, 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 Pagano Tú no eres el sueño, eres el marrano Tus esclavos eran perros del momento Desquiladraban los cazaban de violento A las gallinas les robaban muchos huevos Y los vendían como si fueran los huaicos Pagano, 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 Pagano tus manos Tú no eres el sueño, eres el marrano Pagará, pagará, pagará tu mano Tú no eres el dueño, eres el marano No se arrepintieron de tus hechos Y robaron hasta despertar al dueño Esta noche calentó la barriga Día comida, fuego, raro, es más de vida No se arrepintieron de tus hechos Pagará, 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 pagará tu mano Tú no eres el dueño, eres el marano Pagará, pagará, pagará tu mano Tú no eres mi Dios, eres un humano Yo no eres el dueño, eres el dueño Ahora tú no eres el dueño, eres el dueño Pagará tu mano Es el dueño Chau No eres el dueño